Gracias por sintonizar este podcast en español Módulo Músicos Olidos Nuevamente mi nombre es Max Fundador de M&P Global Music Pueden visitar nuestra página en M&P Global Music.com Toda la información está en español y también está en inglés También recordar que estamos afiliados a Soundtrack Your Brand que es para música para negocios música ambiente para negocios estamos afiliados a esta gran causa para que así los productores, los artistas los compositores puedan cobrar por el uso de su música y al mismo tiempo todos los negocios tengan que pagar su tarifa para que así toda la música sea licenciada en su establecimiento Para más información puede visitar nuestra página y también vamos a dejar un enlace para que puedan ver toda la información acerca de Soundtrack Your Brand Muy bien, en este episodio vamos a platicar un poquito de lo que es Venezuela Aid Life Ok, el concierto que se va a realizar en Venezuela Muy bien, este concierto será realizado el 22 de febrero Se realizará el mega concierto en la frontera entre Venezuela y Colombia que tiene como objetivo recoger donaciones para los venezolanos que será organizado por el magnante británico Richard Branson y para él que ya han confirmado más de 15 artistas internacionales La frontera entre Venezuela y Colombia a la altura de Cúcuta Cúcuta norte de Santander se ha convertido en un punto focal de la crisis humanitaria y social pues por esa frontera cruzan diariamente miles de venezolanos algunos para quedarse en territorio colombiano otros en tránsito para otros países y otros más que diariamente buscan cómo ganarse la vida o conseguir alimentos o medicinas en su país escasean además allí es uno de los tres puntos de acopio donde se está recogiendo la ayuda humanitaria internacional será justo en el puente de la zona conocida como Tienditas que fue bloqueada por el presidente Nicolás Maduro donde se realice el concierto este viernes 22 según le confirmó a CNN, la cadena de noticias en español Andrea Mixi que es la vocera del concierto que ha sido llamado Venezuela 8 Live el gobierno venezolano ya anunció por su parte otro concierto este en el puente Simón Bolívar y que se realizará el 22 y el 23 de febrero el Simón Bolívar queda entre Cúcuta y San Antonio del Táchira sobre el río Táchira el puente binacional Tienditas queda a unos 10 kilómetros al norte igualmente sobre el puente ok, entonces le vamos a dar por lo menos los artistas la lista de artistas hasta la fecha que están confirmados para este mega concierto con el tema Hands Off Venezuela el ministro de comunicación de Venezuela Jorge Rodríguez anunció el concierto y dijo que enviará 20 mil cajas que es el comité locales de abastecimiento y producción que contiene bolsa de alimentos a precios subsidiados a Cúcuta ya que según Rodríguez más del 40% de los niños colombianos viven en pobreza extrema de acuerdo con un informe de la CEPAL del 2013 el 15.6% de los niños colombianos viven en pobreza extrema esto es lo que debes saber de este concierto es de cómo nació la idea al concierto se ocurre a Richard Branson con Bruno Ocampo que es un emprendedor y filantropo colombiano que ha sido siempre muy amigo de Richard lo considera su mentor la construcción del puente Tiendita se completó en el 2016 en un proyecto conjunto Venezuela-Colombia que costó unos 32 millones de dólares aunque según la Unión de Naciones Suramericanas pero el puente nunca se ha abierto para su uso debido a las malas relaciones entre el gobierno de Maduro de Venezuela y el gobierno de Colombia el puente es más grande y obviamente más nuevo que el puente Simón Bolívar donde en realidad ocurre la mayor parte de tráfico peatonal y comercial entre los dos países será sobre el puente donde se realiza este mega concierto la entrada al concierto es totalmente gratuita y libre y los organizadores afirman que están trabajando con las organizaciones gubernamentales para garantizar la seguridad de los asistentes Venezuela Aid Life tiene la ambiciosa meta de recolectar 100 millones de dólares algo para lo que se han propuesto un tiempo de 60 días las donaciones pueden hacerse a través de la página web establecida para el concierto que es www.venezuelaaidlife.com donde también estará disponible la información de último momento es un número muy alto de dinero lo que es 100 millones de dólares claro pero es la esperanza pero le debes poder ayudar a pesar de toda la ayuda humanitaria que está represada la entidad encargada de recibir estos fondos es la Fundación Solidaridad por Colombia que es una fundación con más de 40 años de experiencia entonces más información para esa comunidad que desea asistir a este mega concierto los organizadores recomiendan estar atentos a las redes sociales oficiales de Venezuela Aid Life y recalquen la importancia de que las personas sepan que la entrada no tiene costo aunque invitan a donar los artistas, los productores, organizadores, voceros y demás están donando su tiempo y talento para este evento ok es un mega concierto organizado en un tiempo apretado 8 días desde su anuncio hasta su realización ok según la organización de Venezuela Aid Life estos son los artistas confirmados por el momento la lista incluye artistas venezolanos mexicanos colombianos españoles y demás confirmados ok acá tenemos Alejandro Sanz Carlos Bauté Camilo Echeverry Cholo Valdemarra Guzzi Juan Luis Guerra va a participar y apoyar este concierto Lele Pons Luis Fonsi Maluma Maná Mau y Ricky Nacho Paulina Rubio Reynaldo Armas Reynaldo Amaroso y Santiago Cruz ok estos son los artistas por lo menos hasta la fecha que están confirmados para este mega concierto y lo más seguro se van a unir mucho más de aquí a los pocos días que faltan para este concierto ok gracias por sintonizar este podcast en español solamente queremos transmitir esta información para que estén al tanto de las últimas noticias en el ámbito artístico ya de productores compositores artistas y músicos recuerde que todo nuestro contenido está disponible en todas las plataformas de podcast así que pueden elegir su plataforma favorita estamos en Soundcloud estamos en Google Podcast en Apple Podcast estamos en Stitcher para los usuarios de Android estamos en iHeart Radio estamos en Spotify TuneIn Radio estamos en YouTube también para lo que se les preferible se pueden suscribir a nuestro canal y tenemos el contenido también y estamos también en Audio Mac ok nuevamente mi nombre es Max gracias por sintonizar una vez más hasta la próxima hasta la próxima gracias por ver el video